Jorge Yerran hizo un tremendo registro etnográfico en diapositivas que dio la vuelta al mundo y puso a Islas de Pascua como tema a nivel internacional. Nunca antes la isla y su cultura habían recibido tal edad de atención mundial. Una década después, en 1966, una expedición connotada, la METEI, Expedición Medica Canadiense, levantando, como se parece de fotografías de la revista Life, un hospital de campaña prefabricado. La calidad y color de las imágenes acusa que se trata originalmente de diapositivas. Estas fotos, también de la expedición METEI, nos muestran cómo los expedicionarios alojaban en carpas. Obvio, la isla no contaba con testigos turísticos y sus únicos visitantes cumplían misiones científicas o eran pasajeros en pocas amales de la Armada. Las imágenes de la revista Life dejan entrever la razón de encontrar campamentos alejados del pueblo. El único lugar con arena es la playa de Nacena, en el extremo opuesto del poblado. Por lo tanto, es el lugar privilegiado para acampar. Ya que todo el suelo de la isla es pedregoso y hasta el recorrido a caballo se hacía incómodo. Por lo demás, en esa época, solo había un vehículo en toda la isla, un jeep que había armado en Chile. Todo el resto de la población se emplazaba a caballos y eran tan largos y extenuantes recorridos sobre el torno del negocio que era preferible acampar en un campamento base y no hacer incómodos plazamientos desde el pueblo. Un año después, en 1967, se realiza el primer vuelo de pasajeros en la media nacional, la de Chile. Y en ese vuelo inaugural viajan dos extranjeros especiales en nuestra investigación. Erich Lars Lindner, que como pelador turístico tiene la exclusividad de venta de pasajes y atención de los turistas de la isla. Y Wayne Parrish, periodista que publica en mayo de 1967, en Estados Unidos, en la más importante revista de aviación de la época, un artículo sobre el viaje inaugural, donde comenta expresamente a haber escuchado a empleados públicos chilenos que había un proyecto para construir un hotel con capacidad para 80 capas. Las imágenes fueron originales de ese primer vuelo de pasajeros y corresponden, era que no, a diapositivas. Prueba la ironía, los Rapanui contratados para auxiliar a los turistas, como se aprecia en la imagen, fueron los escritos. Esta imagen corresponde a las carpas en las cuales Erich Lars Lindner alojaba a sus turistas. Que en la práctica iban de exploradores, porque como ya se explicó reiteradamente, Rapanui no existía instalación turística alguna. Todos los visitantes alojaban en carpas o pueblas. Lo que dicho sea de paso, también tenía su objetivo, sobre todo en una isla donde lluvia de baluga casi todas las noches del año. Complementando información, estas imágenes, que corresponden a las cartes de unas películas de 16 kilímetros, diapositivas, por lo tanto inéditos, por ciertas cartes, permiten constatar la calidad de la imagen y de nitidez de los colores del formato diapositiva. Quienes aparecen en las imágenes son la familia Pacarati, que sirven de apoyo para constatar que sus reuniones o fiestas solo agrupaban el sector mar Humu, un alto colinésico, y no se requería de infraestructura alguna. Estas otras imágenes, del año 1970, corresponden a las diapositivas inéditas de la Comisión Corbio, que visitó la isla, y en base a sus apreciaciones, el gobierno de la época aspiraba a diseñar una política habitacional específica para Rapanui. Es por eso que el constructor simétrica de la Comisión Corbio, don Ericko Menzel, saca una serie de democitivas para apreciar la materialidad con que construían los ramos lúdicos. Y es así como se saca imágenes de toda obra en construcción, entre otras del Hotel Fiscal, propiedad de Corfo a través de Onza, que es la imagen que deseaba Pablo. En 1970, con el cambio de régimen, Lars Lindblad desiste de seguir operando en Isla de Pazwa, y entregue equipos y elementos a los Rapanui que con él trabajaban. La Chile no promocionaba igualmente la isla, y el gobierno de entonces exponía el ocupo para actividades de inclusión funcional y similares. Es así como en el año 1871 llega a la isla el artista gráfico Germán Ruz, que en los años siguientes lo era varias veces a la isla. Por largos periodos, gracias a la estrecha amistad que genera con la comunidad Rapanui. En esta imagen se aprecia en primer plano a Germán Ruz, y de fondo el Hotel Fiscal. Agradecemos al señor Ruz habernos aceptado su colección de positivas medidas desde Pazwa, al igual que el señor E. Comence. En 1974, Germán Ruz vuelve a la isla, Onza ya cumplió otra instalación, pero con paredes, hay cierta discapacidad, y la tan precaria, como se aprecia en la imagen, Germán Ruz tuvo que clavar cajas plataneras para evitar que entre el viento, la lluvia y los insectos, por los incerticios de las tablas de las paredes. Note las comodidades de lo del fiscal. Las mesas de bambú, construcción local, artesanal. La cama en realidad es un cátedra de campaña, una colchonera. La precariedad de las instalaciones da fuerza a la presión de la familia Hito. Ellos, en ese entonces, no conocían, ni podían imaginar, la existencia de hoteles residenciales de infraestructura turística, no por lo menos como lo conocemos nosotros. Ellos solo conocían las carpas. Y prestar su terreno para que se instalen las carpas no solo no era malo, era conveniente. Ellos eran los encargados de recibir y atender a los turistas. Y para facilitar la gente de los funcionarios de Corpo, le ofrecen la viuda de Ricardo Hito, la señora Bernica Tamu, una vivienda social, una casa de cemento de 60 metros cuadrados, cuya recepción debe firmar este notario, pese a ser analfabeta. El título de ese documento es Sesión de Derechos Eventuales. Así planteado, esta infraestructura era la continuidad de las carpas. No había, por lo tanto, lejos alguno a la propiedad de la tierra. Al margen que el tradicional, legalmente, la venta no existía construcción. Veamos nuevamente el hotel fiscal, o residencial, como denominan documentos de Corpo. Cada unidad consta de una tarima sin semillar, a unos 30 centímetros del suelo, con cuatro pilares de madera, 4x4, que sostienen un techo de fonola, cartón alquitranado, y un circuito de cables alimentado con una batería automóvil, con subjetas sin interruptor. Vale decir, para encender o apagar la luz, había que atornillar o desatornillar la ampolleta. Legalmente, ante cualquier dirección de obras principales, ni siquiera se consideraría una construcción permanente. Esas características se tendrían en condición de temporal o transitoria. Y sobre la tarima, lo que vemos son carpas. Las mismas carpas que hasta ese día traían los turistas para acampar. Y luego se las llevaban. Pero después de esto, las carpas ya no se fueron. Tuvieron que irse los hitos. Muchas gracias por la atención. Aplausos. 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 Buenos días. agradecer al editor de la revista por la iniciativa y felicitar y lo que yo les voy a exponer hoy día es una investigación que está recién empezando parte de lo que va a ser el marketing teórico esto y que tiene que ver con cómo podemos utilizar las imágenes de los últimos 40 o 50 años para la historia del arte entendidas como imágenes sexuales voy a explicar específicamente a qué me refiero con imágenes sexuales primero aclarar que esta teoría es lo que ha elaborado el filósofo del arte Artur Danto y que me parece que su pensamiento contribuye a la labor del historial del arte hoy esto es porque desde la década de los 60 con la llegada del arte pop y todo lo que vino después hay que asumir la llegada de un nuevo momento artístico que porciona el rol la validez y la función de la imagen este momento está en discusión qué nombre se le puede dar y a veces solamente atendido al mundo del arte me refiero se le llama posmodernidad entendido como lo que viene después de la modernidad artística esto es la vanguardia o contemporaneidad entendido como el arte que va por nuestro tiempo entendiendo que estas son discusiones recientes este periodo lo vamos a caracterizar por dos cosas a grandes rojas primero la amplitud de la obra artística en donde ya no solamente están los soportes tradicionales sino que otras manifestaciones que incluyen naturaleza tecnología cuerpo vida muerte en fin lo que hay es una solución absoluta del límite y la labor del artista desde un origen ya tiene un carácter transdisciplinario y de eso se deriva la segunda característica que para mí es fundamental para entender esto que por eso mismo hay también una necesidad de la interdisciplinaridad en la investigación yo creo que ya no es suficiente acudir a una sola disciplina sino que es necesario recorrer a otra y no quiero referirme a como ya aprendí esto cuando recién entré en este instinto que se hablaba de ciencias auxiliares me parece que está que es obsoleto porque creo que hay que entenderlo a partir de un diálogo más horizontal en donde debemos buscar respuestas que no encontramos en nuestra disciplina de origen en este caso historia del arte que puedan ser métodos teorías conceptos ideas y creo que ello no significa la pérdida de la metodología propia sino al contrario del refinamiento y la exactitud de la misma entonces sin perder metas y objetivos iniciales podemos acercarnos con rigurosidad a respuestas que por las mismas limitaciones de nuestra disciplina no podemos encontrar y ese es el ejemplo en el que me voy a detener ahora es que como señalé en el principio el arte el arte de las últimas décadas ha presentado una diversidad a la vez que se ha construido en base a una teoría que es muy densa no podemos entonces acercarnos solo desde lo visual porque están constituidas en base a un aparato teórico y lo que yo voy a proponer entonces es una revisión desde la filosofía del arte en particular el planteamiento del filósofo norteamericano y sobre todo su idea de la imagen entendida como texto tanto rechaza la idea de la modernidad y la posmodernidad como contrapuestas y no se identifica con ninguna de ellas lo que me parece que es muy interesante para un filósofo que está activo critica por una parte el formalismo de la modernidad y por otro el relativismo de la posmodernidad sin embargo toma el carácter esencialista de la modernidad y el pluralismo de la posmodernidad esta síntesis es lo que articula el intento que es el gran intento de toda su investigación de definir un criterio único y permanente que sea válido para cualquier producción artística de cualquier periodo en cualquier sociedad esa es su gran búsqueda tratar de responder qué es arte de hecho así se llama su último libro que acaba de salir hace uno, dos o tres meses atrás